Bueno, la verdad que es un poco loco el comienzo, porque hasta los cuatro, casi cinco años, yo no sabía lo que era una pelota ni siquiera, hasta que en el barrio se armó un equipo que se llamaba el Club América. Una vecina mía era la entrenadora del equipo, por lo que empezó a recolectar a los chicos del barrio y demás, y me invitaron. Yo no sabía ni las reglas, básicamente. Y bueno, fui, me gustó, por suerte fue un deporte que me empezó a ir bien desde chiquito. Bueno, la entrenadora quedó sorprendida, porque inclusive nunca había tocado una pelota. Bueno, primero que nada, el primer paso ni que hablar de Marta, que es la entrenadora que me recolectó en el barrio. Y después mi mamá. Mi mamá, la verdad que lo único que me sale a hablar de mi mamá es de admiración, de respeto. La admiro un montón y sin duda no estaría hoy acá si no fuese por ella. Fue una llamada muy esperada, que me sorprendió y sin lugar a dudas que no dudé nunca. Venía, como lo dije en casos anteriores, de unos meses en los que decidí frenar un poco. Estaba hace mucho tiempo lejos de mi familia, de mis hijos. Necesitaba mentalmente nutrirme de ellos, de ser papá, de compartir tiempo con mis hijos. Por lo que decido bajar un cambio, enfocarme en mis hijos, en compartir cosas que cuando estás en esto realmente no lo podés, como ir a llevar a tus hijos al jardín, ir a buscarlos, bañarlos, hacerles la comida, estar 100% a disposición de ellos. Y bueno, justo antes de la llamada yo había tenido una reunión con mi empresario y le dije que bueno, que me sentía preparado, que estaba maduro y que nada, que estaba pronto para un nuevo reto. Y a los días, no sé si yo una semana, me llama y me dice, mirá, se comunicó Pumas, que están interesados en vos, que quieren saber tus condiciones, que esto que lo otro. Y le digo, mirá Pablo, no sé cómo vas a hacer ni cómo va a llegar, pero llega un acuerdo y estoy pronto. Ahí empecé un acondicionamiento físico con el preparador físico de la selección allá. Porque bueno, sabía que si se podía cerrar el tema de la altura, también se venía una pretemporada. Yo venía cinco meses de estar entrenando constantemente, pero obviamente venía lleno de una pretemporada y quería estar a la altura, quería no tener lesiones, quería estar predispuesto para el cuerpo técnico, de plantel. Entonces ahí empecé la preparación con esa incertidumbre de ver qué podía llegar a pasar o no. Y bueno, por suerte mi empresario tuvo buenas comunicaciones, llegaron a un acuerdo y nada, se dio bastante rápido la llegada. Vení, vamos a entrar con nosotros hoy. Y creo que cualquier jugador estaría orgulloso, sería un privilegiado y tendría una responsabilidad muy grande porque es un club demasiado grande, ¿no? Pero como lo decís vos, en este caso conlleva un poco de trasfondo y de situaciones, sensaciones, mucho más fuerte para mí en lo personal, como te digo y como lo dije anteriormente, es una foto que es la última foto con mi mejor amigo y es un poco loco que hoy en día esté acá, que esté vistiendo la camiseta de Puma y que por cosas de la vida hayan pasado casi diez años que falleció, sí, el 8 de agosto ahora hace unos días, fueron diez años que falleció mi mejor amigo y es muy increíble, o sea, muy loco, las cosas de la vida, esa última foto, porque la verdad es que las probabilidades o las posibilidades son nulas y la verdad que nada, eso también, además de como profesional, la responsabilidad, la dedicación y lo feliz que estoy acá, nada, me da un plus extra cada vez que entro a la cancha, porque bueno, sentimentalmente me genera muchas cosas. Pero bueno, me he sentido muy bien estos últimos partidos que he ingresado del banco y demás, así que nada, seguir sumando de donde toque, donde el entrenador considere mejor opción y bueno, aprovechar cuando tenga la oportunidad al máximo. Gracias. 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 Gracias.